Hoy me he levantado dando un salto mortal Luchando un par de huevos a mi salto Dando voltarecas he llegado a la noche Me he luchado y he despifarrado Porque hoy algo me dice que voy a pasarme lo mío Sé que tengo algunos hereditos Pero esta noche no puedo encontrar conmigo Porque voy a convertirme en el mundo Me he curado a mí mismo que no dormiré solo Porque hoy te hago lo mío Mejor que lo ayudo Y voy a pasármelo bien No puedo valer Voy a cogerme un pedo los que hacen afición Iré arrastrando a casa con la sonrisa puesta Mañana hoy es si puedo dormir en la fiesta Pero esta noche no Esta noche no Esta noche Algo me dice que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver ¿Qué encontramos en esta agendilla de teléfonos? Nunca se sabe Marta, María del Mar Ana, Elena estará No sé Pero voy a pasármelo bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!